hola gente de la red en este gran vídeo tutorial te vengo a enseñar cómo se resetea un celular redmi xiaomi o poco este proceso es compatible para cualquier modelo resetear sirve para darle mantenimiento a tu teléfono al sistema de android tus archivos tus cosas todo se va a borrar ya que el teléfono va a quedar reiniciado de fábrica esto permite a la vez corregir fallas o errores en tu teléfono antes de hacer este proceso gente ten en cuenta que todo se va a borrar tu contenido y además debes de conocer tu cuenta de mí que le es vinculado tu cuenta de google ante el olvido tu teléfono va a quedar bloqueado yo tengo métodos que te ayudarán a quitar la cuenta de mí métodos que te ayudar a quitar la cuenta de google y si los ocupas pídemelo en los comentarios estando el teléfono apagado presionamos el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos solamente botón de encendido soltamos el botón nos aparece este menú con el botón de bajar volumen nos vamos a la opción wipe data presiona botón de encendido nos vamos a wipe o data y presionamos botón de encendido nos vamos a la palabra confirmar y aquí vas a presionar botón de encendido y comenzará el formato o reseteo de tu teléfono en este caso yo no lo voy a hacer porque te estoy explicando el proceso ya cuando termine de formatearse para salir esta pantalla presiona tres veces botón de encendido tu teléfono se apagará volverá a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos en arrancar eso es normal ya que el sistema de android se está descomprimiendo ya cuando inicie se mostrará el asistente de configuración te vas a conectar a internet y le vas a poner tu correo tu cuenta de google o cuenta de mí que le hayas vinculado si se te olvidaron y ocupas ayuda pídeme métodos en los comentarios se te van a compartir vía whatsapp no olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación